Porque pensaba en mi papá, ¿no? Pues no lo sé, da igual, a lo mejor pensaba bien, pensaba mal, no, no lo sé, pero yo tengo una vida que sacar adelante y estoy centrado en eso, no en lo que piensan los demás o tampoco pierdo el tiempo poniéndome notas, porque la autoestima, como se entiende normalmente, es ponerte nota, pues hoy me pongo un 7 sobre 10 y mañana me pondré un 2 sobre 10 porque las cosas me salieron mal. Bueno, esto en el fondo no deja de ser una estupidez. La autoestima, dices, que tiene que ver mucho de cómo te hablas a ti mismo. Hay gente que se martiriza, se habla fatal, se habla muy mal, ¿no? Y entonces, claro, eso es una cosa que tú mismo te estás haciendo daño, ¿no? Y tú mismo te estás, vamos, te estás castigando. ¿Para qué quieres otro enemigo si ya lo tienes en ti, no? Claro. Bueno, la forma en que te hablas influye en la percepción que tienes de ti y al revés también, la percepción que tienes de ti influye en la forma que te hablas, con lo cual es reflexiva la relación entre los dos conceptos, ¿no? El modo en el que piensas o te hablas de ti mismo y cómo te percibes a ti mismo, es reflexivo. Entonces, da igual por dónde empieces, empieza por donde quieras, ¿eh? Por ejemplo, dices, bueno, como yo no tengo una gran, imaginemos, imaginemos que yo digo, bueno, yo no tengo una gran imagen de mí mismo, ¿no? La verdad es que tengo una imagen muy pobre. Pero, mire, vamos a hacer una cosa. Como eso ya lo doy por hecho, pues lo dejamos al lado. Pero sí que voy a trabajar en la forma en que me hablo. Simplemente eso. Simplemente voy a tratarme con respeto, con cariño, con amor, etc. Eso lo puedo hacer. Lo otro no porque ya doy por hecho que no valgo demasiado. Bueno, vale, me parece un buen principio. Porque, ¿sabes lo que pasará? Que a partir de que esa persona se empieza a tratar a sí misma con respeto y a hablar sediental, al final acabará transformando su imagen. Con lo cual, pues da igual por dónde empieces. Empieza por tu imagen, empieza por cómo te hablas. Porque al final el resultado va a ser el mismo. A veces, Ramón, cuando llegamos a una edad, yo me he dado cuenta que hay personas que ya tienen una edad, ya son personas maduras, ¿no? Dicen, bueno, a mí yo paso de todo. Yo hago lo que me da la gana y me da igual lo que piensen de mí. ¿Eso tiene que ver con la autoestima? ¿O eso tiene que ver con la madurez? ¿O eso tiene que ver con que hago lo que me da la gana? Bueno, no lo sé. Puede ser de las dos cosas porque el proceso no lo conocemos y cada persona llega a ese punto a través de un proceso, ¿no? Entonces puede ser que haya completado el proceso de la autoestima y llegue a esa conclusión o simplemente que llegue desde el hastío. De el hastío es decir, bueno, mira, yo ya tengo 60 años, ya pues me da igual, ¿no? O sea, estoy un poco harto de que me critiquen, con lo cual ya paso olímpicamente de que la gente me critique, ¿no? Entonces, bueno, ¿has llegado por el hastío? Perfecto, me parece muy bien. Si en el fondo el camino da lo mismo, lo importante es el destino al que llegas, ¿no? Bueno, ¿has llegado a eso? Perfecto. ¿Llegaste desde el hastío? Bueno, pues está bien, perfecto. O llegaste por el otro camino, ¿no? El camino de la madurez, de la autoestima, entonces ya de autodescubrimiento y todo y llegaste a ese punto. Bueno, pues también perfecto porque al final importa el destino a lo que tú llegas y no cómo tú has llegado, ¿no? Pero es verdad que llega un punto en tu vida en el que ya estás tan, 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 tan cansado, pero tan, tan, tan requete cansado de que la gente hable mal de ti que dices, mira, ya hasta aquí hemos llegado tú. Punto. Me da igual. Yo te diría una cosa. A mí, por ejemplo, me ayudó que se riera de mí desde bien pronto, ya de niño, siete años, que me machacaran, pues, por ejemplo, mi hermano, gente en el cole, profesores, etcétera, ¿no? Entonces, como ya me machacaron de bien pronto, a los siete, ocho, nueve años, yo creo que me hicieron un favor porque antes lo superé, o sea, cuanto antes mejor, ¿no? Entonces ya llegó un punto en el que yo oía y de hecho aún sigo escuchando a gente que me critica y que se ríen de mis libros, me da igual, me da absolutamente igual. Yo soy inmune ya. O sea, ya ha pasado ese pico de la desesperación. Por mucho que haga, yo lo pensé hace mucho, por mucho que haga, no les gustaré. Nunca me aceptarán, por mucho que haga, ¿no? Entonces, ese momento de desesperación, yo ya lo tuve, ya lo superé y ahora me da absoluto, desde hace años, me da absolutamente igual lo que piensen de mí. De hecho, hay veces que alguien que me escribe en una red social y me dice, voy a borrar. Y digo, no, es que si no te borras tú, te voy a borrar. Te borro yo. Sí. Es que me da igual a mí lo que piense la gente. Yo haré lo que voy a hacer, hay los libros y tengo que hacer. Y si no les gusta, que no los compren. Pero yo lo seguiré haciendo. Claro, cuando hablamos así, o en este caso estás diciendo tú como lo dices, claro, la gente que lo puede interpretar desde el otro lado, ¿no? Decir, uy, mira, que he creído o mira tal. No, no lo entienden. No tiene nada que ver con la... Me da igual. ¿Verdad que sí? Exacto, muy bueno. Me da igual. Bueno, me da igual, ¿no? Me da absolutamente igual lo que piense. Si soy engreído, si dejo de ser engreído. Me da igual. O sea, por mí se pueden borrar. Se pueden borrar donde quieran. Y tirar los libros y quemarlos todos. Me da igual. Si yo seguiré haciendo lo que estoy haciendo y seguiré siendo como soy. Este tema ya lo tengo superado. O sea, nadie me va a presionar con su opinión. Nadie. Pero es que no va a ser ni la persona más humilde ni la persona más poderosa. Nadie. Nadie me va a modificar o me va a influir o me va... Claro. Para todo esto, como tú has comentado, yo también sufrí de joven, lo he leído en tu libro, ¿no? De pequeño y tal, que dicen, uy, tú no llegarás a nada o tú no harás esto. La gente te critica, ¿no? Y claro, yo, por ejemplo, que tengo un carácter de decir ah, sí, pues ahora te vas a enterar. Ahora va a ser lo contrario, ¿no? Por eso nos hacen un favor. Porque dices, ah, sí, pues ahora no te voy a dar el gusto, ¿no? Eso te hace trabajarte más en ti. Lo que tú comentabas, el autoconocimiento, a medida que vas haciendo conocimiento y autoconocimiento, todo eso te va ayudando a que llegue un momento en tu vida que digas, oye, me da igual lo que digáis. Yo voy a seguir escribiendo, por ejemplo, y si te gusta bien y si no, quemas los libros y si no, no, me da igual. No me vais a afectar porque yo ya me conozco, ¿no? Como diciendo, yo ya sé quién soy y soy lo que soy y punto, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, eso es importante, no llegar ahí a ese punto, ¿no? Bueno, es una libertad. Es una libertad que te das a ti mismo y que te da una paz interior muy grande y que ya no te condiciona nunca más en la vida. Te condiciona cuando eras niño, tal vez, pero luego te das cuenta de que es una trampa, es un engaño. Y además te das cuenta que todos esos que critican tanto, que te dicen que eres tonto, que no llegarás a nada, que nunca harás nada, en el fondo son los más inútiles del pelotón. Todos los que no hacen. Mira sus vidas y son un auténtico fracaso, ¿no? Sus vidas. Entonces, bueno, te das cuenta que el que más grite y el que más ruido hace es el más burro, ¿eh? De todo. Porque normalmente, Raimond, el que está ocupado en su vida es que tampoco tiene tiempo de criticar a los demás porque ya estás ocupado en lo tuyo. Bastantes cosas tienes que resolver cada día, ¿no? En este mundo, como para mirar lo que está haciendo el vecino o lo que... Tú estás trabajando en ti. Si estás trabajando en ti, poco tienes que hacer. Por eso esta gente que llama normalmente los haters, ¿no? Los que critican todo esto, claro, es que normalmente son personas que también están un poco resentidas con el mundo, ¿no? Y hoy le toca a Raimond, otro día le tocará a otro, no importa, es igual. No es algo personal a veces, es algo de ellos, ¿no? Que tienen que sacarlo fuera, ¿no? Están enfadadas con su vida. Entonces buscan a cualquiera que esté por ahí adelante para volcarle a ella toda su frustración, ¿no? Pero en realidad no están enfadados contigo, están enfadados con su vida. Claro, claro. A mí me ha gustado mucho porque también hablas en tu libro, digo, ostras, mira, también aparece por aquí, ¿no? Hablas en tu libro del Hoponopono, ¿no? Yo también hace un tiempo practicaba esta técnica hawaiana de reconciliación y perdón, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta técnica porque me ha gustado que dijeras, ostras, lo del Hoponopono, ¿no? Para recuperar toda tu estima, para pedirte perdón, para avanzar, para... A nivel espiritual, porque todo esto siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, bueno, es una técnica ancestral antiquísima de la tradición cuna de Hawái, es antigua. Y simplemente lo que te viene a decir es que todo problema que tienes ahí afuera en el mundo es porque tienes que borrar una memoria, un recuerdo dentro de ti que en el fondo está haciendo que la energía de eso esté, bueno, pues ahí latente, ¿no? Y simplemente pues con cuatro palabras, es como un mantra, lo siento, te quiero, perdona, gracias, ¿no? Y repetirlo tantas veces en el día, pues como cuanto seas capaz, ¿no? Porque en realidad toda situación necesita borrar esa energía del dolor, del rencor, del no perdón, en fin, de todo eso. Y al final no estás regalando, no estás regalando nada a nadie, sino te estás regalando a ti. Ese borrar, con esa goma de borrar, que es el Hoponopono, lo que está haciendo es que tu lienzo esté más limpio, que esté más blanco, más puro y sin carabatos, ¿no? Entonces, bueno, a la gente que le interesa este tema, yo lo planteo en el libro como ejercicio, porque en cada capítulo se ponen de ejercicios, pero que le interese, hay muchos libros muy buenos de Hoponopono que te explican que es algo muy simple, simplemente es un mantra de cuatro palabras y que simplemente pronuncias en silencio para adentro, para borrar cualquier situación en tu vida donde haya dolor. En su momento, cuando empezó a salir lo del Hoponopono, yo me acuerdo que empecé a leer los primeros libros, pero luego salieron muchísimos, incluso el Hoponopono con la ley de la atracción, varios libros, incluso tenía uno por aquí y digo, mira, lo tengo por aquí arriba. ¡Gracias!